¡Uy! Voy a contar una historia que a mí me sucedió Me metí borracho un baile y oigan lo que me pasó Primero quiero decirles que pa'l baile soy salado Pónganme en lo que me pongan, siempre estoy atravesado Lo que yo vengo a decirte lo recuerdo como ahorita Apenas entré a la rumba me pillé a la peladita El tiempo iba pasando y llegó la madrugada Pillo el calor de los tragos, qué rico la macizaba Pillo el calor de los tragos, qué rico la macizaba Y me largoso con los auténticos Ahí va la vasita Eso sí es otro Ella estaba sentadita en un rincón alejado Y yo me le fui de una y le entramos al bailao A los primeros compases nos acoplamos de unita Qué contento yo me puse pues la china era bonita Yo no salía del asombro con lo que ahora me pasaba Bailara lo que bailara, nada que me atravesaba El tiempo iba pasando y llegó la madrugada Pillo el calor de los tragos, qué rico la macizaba Pillo el calor de los tragos, qué rico la macizaba Ahora sí me cogí la mía Porque hasta ahora la pillo mamacita El tiempo iba pasando y llegó la madrugada Y yo al calor de los tragos, qué rico la macizaba Se desprendió de mis brazos para irse disque a peinar En medio de mi borrachera observé su caminar Ay, qué desgracia la mía, decía mientras la miraba Con razón me cogió el paso, cojara la desdichada Con razón me cogió el paso, cojara la desdichada Con razón me cogió el paso, cojara la desdichada